El trabajo te impresiona, el dinero te controla El gobierno te acusa y las guerras se anuncia El alcalde solo roba, el pobre solo funciona El diputado debe amar y el rendimiento te pide par Es la ley policial, es la ley, es la ley, es la ley Señor capital, es la ley, es la ley, es la ley, es la ley Es la ley El teniente no hace nada, el cabo lo acompaña El dirigente es corrupto al igual que su partido La TV nos maneja, su cultura es una mierda Se quieren aprovechar de la esperanza de igualdad Es la ley policial, es la ley, es la ley, es la ley Es la ley, es la ley, es la ley, es la ley, es la ley Es la ley policial, es la ley La ley El triunfo El triunfo ¡Suscríbete al canal! ¡Es la ley, policial! ¡Es la ley, es la ley, capital! ¡Es la ley, es la ley, es la ley, es la ley, es la ley, policial! ¡Español! Hemos nacido En un lugar Donde el sol Nunca va a llegar La oscura mediocridad Enfueve mi hogar Hecho de odio Mi pueblo renacerá Tierra de niebla Mi único mar Tierra de niebla Nunca morirá 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 La artesanía La tradición La hipocresía La adicción Mientras en tus calles Robar tu ensan Saciar el hambre Que no acabará Tierra de niebla Mi único mar Tierra de niebla Nunca morirá 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 La cabra No sepundos No sepundos Alar commissions Horirá Dobrý La No sep highs De la Mi hermoso pueblo Destruido está La campana anuncia A la comunidad Que seguiremos Luchando en pie Por nuestro futuro Mataremos otra vez Tierra de niebla Mi único hogar Tierra de niebla Nunca morirá 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gather! ¡Gracias! Deja de creer que eres mejor Somos distintos de esta nación No lo verás No lo aguantarás ¡Hoy no serás! Hoy te mostrare Lo que te matará El mundo no girará Ha suponizado la solución a sus problemas y anulan sus venas Se anuló, se anuló, se anuló 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 Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No 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 Sanidad, amigas, no sanará Su apensurón en mi corazón El emblema de maldad junto a mi caerá No sintió, ni vio, ni su cuerpo No sintió, ni vio, nada nuevo No sintió, ni vio, ni su cuerpo Él nació, creció en un infierno No No ¡No! 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 En la oscuridad de la noche, ha tormentado la meta cruciada, aburrido de quejas y llanto, espero que esté dormida, para darle fuertes, gritos de dolor, el cuchillo entra y salía del cuerpo, sangre en la habitación. ¡Segre la habitación! ¿Qué pasó por su mente? No llegó a cometer, ahorita están perdiendo sentido en la realidad, ahora consumido y arrepentido, solo perdido. ¡Las las rejas pagan todo su crimen! ¡No! 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 Salvo solo a caminar, a olvidar las tristes del mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar Sacando mi dolor, olor a putrefacción Frota de mis pensamientos El encierro, el encierro Una manioneta más, de esta pulgar, son cien y mar En tus ojos, de esta pulgar, son cien y mar En tus ojos levantar, otra vida se acabará En la cárcel, en la cárcel, en la cárcel Muerte Muerto en mi vida, solo estoy en mi castigo Para hoy mi mente revienta, por escapar Penal y muerte Muerte en mi vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Maior! ¡Compasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No!